Claramente que te buscaron la pelea, que te buscan perjudicar, salvas, la salvas, le dejas tu habitación, le dejas tu salvación y aún así te atacan, se vienen a tu cuarto y te atacan. El día de hoy en la casa de los famosos, Alexka habla con hermana acerca de la situación de Geraldine, Maripilli y Alana. Para comenzar le menciona a su hermana Alexka, tú sí sabes convivir con mujeres, tú tienes hermanas, por lo cual menciona a su hermana Alexka que este es un tema de lealtad. Ella la subió a la suite, ella incluso con Melanza acordaron salvar a Alana, Melanza gana la salvación de las cartas, salva a Alana y posteriormente ella le brinda de igual forma su cama, por lo cual menciona a la hermana de Alexka, se ve que tú no buscaste la pelea, ella y los demás buscaron a ti afectarte, por lo cual simplemente se da cuenta la hermana de Alexka que la están perjudicando a ella. Alexka menciona que, bueno, pues Alana se vino a dormir en su cama con ella, que era evidente que era por Guti, pero que en todo momento la aceptaron. Incluso cuando le tocó salvar a Alana, pensó que salvaría a Alexka porque dijo, no, esta persona ha estado desde el primer día conmigo, argumentos de una persona que está contigo desde el primer día y salvó a Geraldine, de igual forma menciona a Alexka que si le dolió eso, literalmente cuando ella pudo salvarla, salvó a Geraldine, ganó la suite a Alana y subió a Geraldine, menciona que simplemente le dio la vuelta, por lo cual menciona a su hermana que es un tema de traición por parte de esta persona, Alana. Y sí, lo que es la melaza menciona que a Alexka le duele porque fueron buenas amigas. Y bueno, pues como puedes ver, la hermana de Alexka le dio totalmente la vuelta, donde menciona que simplemente la están afectando a ella. Bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!